Hola chicos, bienvenidos a un segmento más de Aprende con Miss Vera. Hoy vamos a platicar acerca de las figuras geométricas. En mi cajita de sorpresas, creo que tengo un par de ellas. Las figuras geométricas, tú las encuentras en todos lados. Te voy a presentar algunas. Este es un círculo. ¿Lo puedes ver? Es un círculo que es redondo. ¿Sí? No tiene lados. Piensa cabecita, piensa en dónde has visto tú un círculo. Hay círculos en todos lados. Por ejemplo, un semáforo o una pelota. Piensa en todas esas cosas que tienen un círculo. Muy interesante, ¿no? Tenemos también esta figurita. Se llama cuadrado. Se llama cuadrado y si tú pones mucha atención, puedes notar que tiene cuatro lados. Cuadrado. ¿Sí? Sus cuatro lados son iguales. Por eso se llama cuadrado. Porque tiene cuatro lados que son iguales. Piensa, piensa, ¿dónde has visto tú un cuadrado? Los vemos en todos lados. Por ejemplo, en una casa. ¿Qué tal una caja de regalo? Piensa. Cuadrados. Tenemos también esta figurita muy interesante. Se llama triángulo. Esta figurita se llama triángulo porque tiene tres lados. Uno, dos y tres. ¿Puedes ver? Piensa, cabecita, ¿dónde has visto tú un triángulo? A veces lo veo y pienso que podría ser el techo de una casa. Y por último, tenemos esta figurita. Se llama rectángulo. Piensa, ¿dónde has visto un rectángulo? El rectángulo tiene dos lados largos y dos lados cortos. Todos son rectos. Como el rectángulo. Piensa, cabecita, piensa, ¿dónde has visto un rectángulo? Espero que te haya gustado mucho esta... Buen...